Puente de Boyacá, este monumento nacional se encuentra en el municipio de Ventaquemada, es una representación del puente que cruza el reo Teatines, en este punto se dio la independencia de Colombia, acá sobre este puente se enfrentó el ejército patriótica y el ejército español de una cruel batalla, el ejército patriota consiguió el triunfo, que fue definitivo para la independencia de nuestro país, la población que viene a este lugar le gusta observar el paisaje, recorrer el monumento, este sitio estratégico por su importancia histórica para el país, este monumento, los soldados del batallón de infantería número 1, general Simón Bolívar, estamos garantizando y protegiendo el valor histórico que tiene para el país este lugar, así como la seguridad de la comunidad, invitamos a toda la comunidad que visite este lugar histórico y que conozca el sitio donde se dio la independencia del país, de nuestra patria, nosotros los héroes del ejército patriota seguimos resguardando y protegiendo el bienestar y la tranquilidad de cada uno de ustedes.